¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre traigo basura, siempre traigo basura Yo no sé cómo, no sé cómo se olvida sacarlo Pero siempre traigo basura, traigo papeles Siempre Espero todos muy buenos días mis chavalones Y que tengan todos muy bonito día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El día de hoy nos la estamos llevando un poco más tranquila que últimamente Ya que últimamente hemos estado como que apurándonos bastante Porque como que sentimos presión para terminar el edificio Pero hoy está nublado y se mira como que quiere llover Pero no, miren ahí está mi vista de aquí Pero creo que tampoco va a llover, se mira que quiere llover Y hoy está un poquito frío pero ahorita vamos a ir a limpiar un baño Que estaban trabajando, le estaban poniendo la parte de arriba Y este, ¿cómo se llama? Sí, ahorita vamos a ir para allá abajo, ¿cómo se llama? No, ¿cómo se llama esa cosa? El counter, ¿cómo se dice? ¿Sí ven esa cosa blanca que tiene arriba los cabinetes? Esa cosa blanca que está, ¿dónde está? Ay, está por ahí, la cosa blanca Esa cosa, se la van a poner, se la pusieron Y cuando lo limpiaron estaba, no lo tenía Entonces ahorita tenemos que ir porque nos dijeron para que ya se ha terminado Porque van checando cada cuarto que se ha terminado Me gusta de que los días, ahorita, bueno, ya está todo soleado Y como que te dan ánimos Oh my god, no tiene manchas Este, te da como que ánimos para apurarte O está como que te da mucha energía el sol, pues lo que hace, ¿no? El sol Uf, me cansé Tengo que subir unas caledas Y estamos haciendo piso Estamos haciendo piso aquí Tenemos que Quitar unas manchas Pero Ups Pero este no tiene manchas, ¿no? Tiene bien poquititas Ay, va a salir Va a salir, va a salir gritar todo aquí Porque como que no están Quieren que terminemos porque Son varios pisos Y, pues, tenemos que moverle la mano Pero bueno, que estos pisos No son tan manchados No tienen tantas manchas que quitar Estamos a terminar de limpiar Hacer el corredor y ya Nos vamos a la casita porque Pusieron aquí no tan tarde Y tenemos que Que moverle la manilla La manilla La manilla La mano Ya no está ni que ando diciendo Vamos a ver, vamos a ver mi hermana Quizás te me van a aspirar Y yo ahorita Piso a limpiar Piso Qué mala Finalmente ya salimos del trabajo Y Salir solo Me ha preguntado Bueno, varios de ustedes Me han estado preguntando Que si Que cuando vamos para Los Ángeles La verdad no pensamos Hacer la reunión en Los Ángeles Como les dije Tal vez lo puede que la hagamos En Downtown de Disney Nada Si les decía Tal vez la hagamos En el Downtown de Disney Pero Estamos viviendo todavía el día Porque varios de ustedes Me están preguntando Yo les voy a dejar saber Con tiempo Yo creo que como una semana Lo que les voy a dar el tiempo Para que ustedes Si pueden ir Que ustedes saben Que nosotros nos daría muchísimo gusto Si pueden ir Yo con mi manzana Pero si mis chavales No se preocupen Que no se nos ha olvidado Vamos a hacer una reunión Y nos vamos a reunir con ustedes Que estoy muy feliz Y muy contenta Por hacerlo Créeme que estoy Hasta nerviosa Pero ansiosa a la vez Para que llegue ese día Pero en fin Todos modos Ustedes saben Nos vamos a ver Allí en California Muy pronto Venimos a ver a mi mamá Bueno vine No venimos Porque yo vive aquí Amá Amá Cosita bella Mi cosita bella Te estoy hablando yo No Ivet ¿Qué pasó? ¿Qué pasó bebé hermoso? Uy Ivet Todo se emociona ¿Por qué lloras? Uy Cosita bella Masha Ya 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 Y mi mamá Siempre que veo Estás haciendo A mi mamá de comer Huele raro Ahí está la doña ¿Qué haces no comer más? Huele raro ¿No? ¿Tacos sudados? Tacos sudados Vamos a preparar Unos tacos sudados Mi mamá Aquí tiene frijoles Papa Y ve Está ya pelando A mi Desmenuzando La carne ¿Ves? ¿Qué lo ve? Carne desagrada Oh ¿Va a ser con picadillo? Picadillo ¿Y también de esa carne? No es lo mismo Oh es lo mismo Es lo mismo No jodas Porque sé que no Y miren este aquí Ya no hay más Hazte para allá Lo que voy a hacer es poner Voy a hacer los tacos De esto De lo que está aquí Y lo voy a poner ahí Como mi mamá dijo Miren lo que dice Nada más ve que me paro Y ahí va Este Quiero contestar Unas preguntas La primera es Que me preguntó Pame Alex Un saludo Para dicha balona Y ya tenía tiempo Que no Que no escuchaba de ti Me preguntó Que dónde No Si te dieran a elegir Entre Estados Unidos Y México ¿Cuál elegirías? Tú Dijeras tú Mira Yo la verdad Pues será porque yo Crecí aquí Mi vida está aquí Sería aquí México La verdad que es muy lindo Y tiene mucha tradición Y créeme que algún día Me gustaría ir Pero Me gusta aquí Yo pienso que elegiría Estados Unidos Que México Ya porque Es que da como que Da como miedito No sé La situación que está Allá en México Y no pues No sé Prefiero vivir acá Honestamente Me gusta más aquí Y pues soy feliz aquí Honestamente Para qué mentirles ¿No? Es que soy aléctica Ay mi bien Ven Ven pues Ay mi Una libra de Yeti Por favor Una libra de mi baby Yeti Bien dejado el canijo Mirenlo pues Amá ¿Quieres una libra de Yeti? ¿Una libra de Yeti? Una libra de Yeti Es hora de bañar a este Papi rico Papi rico Papi rico Ay Este mozo Ya no sabía porque Ya huele feo Y se preguntan Por qué ando con mi ropa En el trabajo Es porque vamos a Me voy a quedar a cenar Aquí donde mi mamá Y ya pues De ahí me voy para la casa Pero primero Vamos a bañar a Yeti Y sigo diciendo Terry Ahí se llama mi perro Vamos a bañar Y vamos a cenar ahorita Porque este Ya me van a dar mi No Yeti Yeti No No Mételo debajo del agua Yo lo meto Ay mi cosita Bella Mosa Mira que yo lo estoy mañando ¿Ves? Camones Mi camones Moso Moso Espérame No Yeti No 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 Primero te tengo que mojar bien Este teléfono Está bien gordo Ay esa carita La mamá de Maddie Mi mamá Y Juana Y la rosa No Yeti Créeme que me lo vas a agradecer Pues ya Yo bailo A mis tacos Este es de picadillo Otro de picadillo Otro de picadillo Puro de picadillo Puro de picadillo Me tocó Vamos a acompañar con chile en vinagre Y ahí están las zanahorias Oh y agua de melón Y ahí está ya Gonzalo Está mi madre Y ahí está mi hermana Y ahí está Gonzalo Que ni siquiera salió A ver de que me tocó a mí ¿Qué onda? ¿Qué hubo la raza? ¿De qué le salió? ¿De qué salió? De puro frijol Ay mi regalo ¿De qué le salió ese mamá? De picadillo ¿A ti? A mí me salieron tres tacos A mí también Dos A mí igual tres Picadillo, picadillo, picadillo Igual la mi picadillo El día de hoy sí que Sobrepasé la ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? La meta O ahora sí De Ya son las ocho de la noche Y yo tengo Traigo el uniforme Dios mío Ah, pero ahorita Vengo de la casa de mi mamá Y ahorita voy a meter a bañar Esperar a mi burdito Voy a poner ahorita el vlog Y miren lo que compré Compré esos dominicos Con un muchacho Que luego pasa vendiendo Son de esos Oh my God Se le cayeron dos No Son platanitos chiquititos Ustedes saben cuáles son Son estos Que vienen así En una penca Un lenguito Oh, no, baby Hi, baby ¿Qué pasa, mi hija? ¿Cómo estás, mi amor? Sí, mi hija ha cansado Ya está Todo rechimado Oh, mi amor No, baby ¿Cómo estás? Bien, baby ¿Estás esperando por ti? No, ¿en serio, baby? Ya, estoy esperando ¿Estás esperando por ti? ¿Estás esperando por ti? ¿O qué? ¿Ya vienes, baby? No, pero voy saliendo aquí de la casa O sea, voy a llegar Como las nueve No sé por qué no No me agarró tráfico, pues No me agarró tráfico Íte Yeah No me agarró tráfico Whή boo Yeah Rafael Oh, my God, baby ¿Qué comiste? Yo no lo he repetido Yo no he Have to get där Pero No me agarró No me agarró tráfico Pero No me agarró tráfico Provinca Y en la mañana nos pesamos él y yo. Y mi burrito ya bajó 10 libras, no pueden creer. Y está orgulloso porque él también le está echando ganas con eso de bajar de peso. Y me siento bien orgullosa de él porque yo sé que es bien costoso. Y me da muchísimo gusto por él. Porque él está tratando lo mejor. Así que sí les decía, compré los dominicos y también compré jitomates. Que siento que están bien buenitos estos tomates. Si pueden ver. Y compré epazote. Ustedes saben que siempre tengo que tener epazote en mi casa. Me costó, creo, por todo 5 y algo. Cosa que se vio súper económico. A muchos sí vende cosas bien económicas y es lo que me gusta. Y ya esto me gusta a mí meterlo aquí al horno para que se seque. Y ya cuando lo ocupo pues ya nada más se lo he hecho a mí. A los frijoles. Y me dijo Serafín que no puedo ni siquiera almorzar. Porque creo que el microwave se quedó en la isla donde estaban. Y pues dice que fue a traer de comer al QFC. Y mi mami me dio, lo bueno que mi mami me dio tacos de los que hizo. Los que preparamos pues porque nosotros le ayudamos. Eso es lo que va a cenar ahorita Serafín. Pero yo me voy a meter a bañar. Porque ahorita que llegué él se mete a bañar. Y le pongo a quitar el vlog. Y ya son las 8. No sé si les platicé pero ya dije que después de las 7 y media de la noche yo ya no voy a comer absolutamente nada. Y creo que me está emocionando. En dos días he bajado una libra. Estoy feliz por eso. Así que me voy a traer a bañar. Y ahorita me pongo a quitar el vlog. Pues mis chabalones hoy si no nos hemos visto en todo el día. He estado trabajando. Bueno estaba trabajando porque ya voy para la casa. Son las 8 de la noche. Y apenas voy yendo para la casa. No se vayan a quedar así como que se va grabando y no mira hacia la cámara. Lo que pasa es que voy manejando y pues mis ojos hacia frente. Pero chabalones aquí estamos. Espero que ustedes hayan tenido un excelente día. Y si no pues chabalones no se agüiten. Mañana lo será. Yo hoy si no tuve un buen día. En el trabajo si pero en la oficina no. Porque estos chabalones me quedaron a deber 10 horas. 10 horas de trabajo que no me las pagaron. Y pues me da un poco de coraje pues. Porque pues yo siento que ese dinero me lo gané. ¿Me entiendes? Y la cuestión es que ahorita estoy ahorrando para irnos a California. Y pues tengo que tener dinero ahí a la mano para lo que se ocupe. Si me compro algo allá. Y lo que sea ¿me entienden? Y pues. Yo sé que no era mucho. No es mucho dinero. Son nomás 10 horas. Pero pues ustedes saben chabalones. Que todos nosotros los que estamos aquí. Trabajamos. O no importa que aquí. Donde quiera que estés. ¿Me entiendes? Tú te ganas tu dinero. Para eso trabajas. Así que se me hace gusto que si te deben esas horas que te las paguen. ¿Vean? Y la cuestión es de que. En esta compañía no me las van a pagar ahorita. Sino que hasta el otro cheque en 15 días. Y es lo que me agüito. Pero pues ya ni modos. Por lo menos es hora que regrese de California. Voy a tener unas horas extras ahí. Así que. Pues ahorita nos vemos chabalones. Porque voy manejando. Aquí estamos. Así ya llevo todo. Ahora ya nada más. A editar. El vlog. O sea la venta ya no llega. Entonces estoy segura que ahorita va a llegar. Y va a cenar. Y se va a meter a bañar. Ya le voy a dar a cenar hasta el fin. De los tacos que mi mamá me dio. A ver si tienen calientes todavía. Ya, they're still tibios. ¿Quieres que te los caliente? Te mandó mi mamá extra para mañana. Mira bien tócalos. Y tú me dices. Es que están en papel aluminio mi amor. Tócalos porque. Te los puedo poner. Te los puedo poner en. Pero si quieres te los puedo. Así baby. ¿Sí? Perfecto baby. Ok, mi amor. Te voy a servir. Así. Baby, no tienes flores. No, no te traigo. Don't tell me honey. Yo subía una sorpresa. No quieres. You know I like surprises. Ok, voy a servirla a mi bultito. Te lo voy a poner en un plato. Tú lo abres, ok? Sí, mi amor. ¿Qué quieres? Salsa o quieres chile y vinagre. Mi mamá no salsa. Chile y vinagre. Porque le dije que no sabía cuál iba a ser. So, esta salsa me la puso en una. What is that, honey? ¿Tomaste eso de la mañana? No. ¿Había un vaso aquí? No. ¿No? No. Había un vaso aquí. Cuando yo vine. Estaba la taza tuya. Mi vaso que yo usé en la mañana. Y estaba otro vaso ahí. ¿La verdad le vamos a usarlo? No sé. No creo. O sea, pero aquí está. Ya nada más es cosa de que lo abra. Y así vienen los tacos. No sé de qué son, eh. Vienen de diferente. Ahí están los taquitos. Están bien ricos, ¿no? Ya nos vamos a despedir, mis chavalones. Pero antes de despedirnos, quiero contestar unas dos preguntas que me hicieron. Primero es... Déjamelo bajar a la tele. Ok. Es lo que estaba. Sherry Blossom, 8147, me preguntó que qué tipo de tiroides tengo. Hipotirotismo o hipertirotismo. Hipotirotismo. Hipertirotismo. Sí, como que se trata de decirlo. Porque tengo tiroides, pero los doctores no explican cuál tengo. Y siento que esto acabó mi vida. Mira, yo tengo el hipotirotismo. Es el que no reproduzco suficientes hormonas. El hipertirotismo es el que reproduces muchísimas hormonas. Y este... Y ese es el que yo he estado teniendo. O con el que he estado lidiando todos estos años. Bueno, ya no lidiando porque ya no... Soy feo, decirlo así. Simplemente es una enfermedad que desgraciadamente me tocó llevar. Y no digas eso que se te acabó tu vida. No digas eso. Es como una enfermedad común. Y ¿cómo se llama? Como otras. Nada más es cosa de llevar... O sea, tomar en cuenta que tienes que tomar tu medicamento para regularizarla y estar bien. Y puedes seguir tu vida normal como cualquier otra persona. Y sin ningún problema. Pero es el tipo de tiroides que yo tengo. A ver. Ale Borix Axe dijo... Me encanta tu nombre, Juanita. Mi mami se llama así. Saludos para ti y para tu mami. Una pregunta. ¿Por qué no han tenido hijos? Y no me pierdo tus videos. Mándame saludos. Saludos, Alejandra Arana. Ah, mira. Ya lo he explicado varias veces en esto de los vlogs. Y hemos dicho por eso. Por lo mismo de mi tiroides. Y porque también ahorita no se ha dado la oportunidad. Y así parece que todavía no piensa que es tiempo. Por eso. No es porque no quiéramos. Un bebé siempre va a ser bien recibido en esta casa. Y primeramente Dios, pues pronto se nos conceda la dicha de ser papás. También ya tiene a Díaz que me dijo ella que si le podía mandar saludos. Pero como me dejó el comentario en mi canal de belleza. No lo había podido contestar. Por todos modos. Saludos para Arely Lara. Que ella nos mira... No, dice. Mi nombre es Yedit Arely. Y vive en New Jersey. Son saludos para ti, chabalona. Y mis disculpas que no te había mandado tus saludos. Pero como vuelvo y repito. Como lo pusiste en mi canal de belleza. Los saludos a veces que se me pasan. Porque es muy diferente. Así que saludos para ti, chabalona. Muchísimas gracias por vernos. Tenemos dos compañeros. El primero es el novio de Tania Fabián. Que se llama Francisco. ¡Mancho! Ella nos había dicho que era el 31 de mayo. Pero al parecer dice que estaba algo dormida. Ya se parecía a nosotros que estábamos medio dormidos. A la hora de escribirlos. Saludos para ustedes. Y saludos para ti, chabalona. No te preocupes. Y saludos. Y feliz cumpleaños, Pancho. Francisco. Para ti. Pásatela de peluche. Que se la haya pasado porque el día de hoy fue su cumpleaños. Y también tenemos otra cumpleañera. A ver, aquí está. Aquí está. Eva Tejada dice. Tejeda. Tejeda. Eva Tejeda. Dice. Hola, Juanita y Serafín. Mañana es mi cumpleaños número 27. Me puede encantar las mañanitas. Gracias y saludos desde Texas. Texas. Saludos para ustedes. Saludos, saludos, saludos. Siempre la gente de Texas se reporta. Siempre. Hay muchos de Texas. Sí. Así que saludos para ti, chabalona. Y espero que se la hayan pasado súper Francisco y Eva. Esperemos que se la hayan pasado de lo mejor. Que esto me lo bendiga y que me los llene de muchos, muchos años más. Y vamos a cantar sus mañanitas. ¿Verdad, baby? Uno, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantamos para ti. Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños, chabalones. Que los cumplan feliz. Felicidades, chabalones. Pancho, discúlpanos que si te llegaron tus cumpleaños muy tarde. Tus mañanitas. Bueno, tus mañanitas. Tarde. Pero hubo un error de dedo. Así que... No te aguites. No te aguites. Ya te las cantamos, camarada. Y si no, pues te las volvemos a cantar, chabalón. Así que pásatela chido y pues disfrútalas. Y... Páatela bien con tu novia, al igual que a Eva. Yo le decía que se fuera a pasear con la muchachona. Oh, sí. Llévatela a pasear. No, tú llévatela a pasear a él. Sí. Consiéntelo, consiéntelo. Porque es su cumpleaños. Y también a Eva Tejeda. Espero que te la hayas pasado súper bien, chabalona. Y pues bueno, ahí están sus mañanitas. Y saludos hasta Texas. Y saludos a ustedes. Ok, so llegamos a un acuerdo con Serafín. Exactamente qué día nos vamos a reunir. Porque estaba hablando con él ahorita. Y este... No sabía todavía exactamente. Por eso les dije que les íbamos a dar a saber esta semana. Pero este... Vamos a estar juntándonos en el centro downtown de Disney. O en el downtown de Disney. En Anaheim a las 12 de la tarde. Va a ser de 12 a 2 de la tarde. Vamos a estar nada más ahí con ustedes dos horas. Para poder platicar y conversar y estar un rato ahí con ustedes. El domingo. Va a ser domingo primero de junio. Primero de junio a las 12 del día. Vamos a ver. Ahorita no sabemos bien exactamente en... Sabemos que es en downtown. Pero no sabemos en qué más o menos. Por qué lugarcillo. Porque es como cualquier downtown. O sea... Porque la verdad yo nada más... Mi hermana Iveta ha ido. Y yo creo pasé unas veces por ahí. Pero nunca me bajé así que yo viera. Pero todos modos este... Pues nos van a ver ahí. Vamos a andar. Todos modos por Facebook, por Instagram. Les vamos a dejar saber con tiempo de que ya vamos. O que ya estamos ahí. Y decirles en qué tienda vamos a estar. O en frente de qué vamos a estar. Para que ustedes sepan. Y yo creo que va a ser difícil que no nos reconozcan. ¿No crees? Así que pues... Nada más queremos dejarles saber eso. El primero de junio a las 12 de la tarde. De 12 a 2 de la tarde. En el downtown de Disney. En Anaheim, California. Así que... Con eso les dejamos mis chavalones. Muchísimas gracias por estar un día más con nosotros. Se me cuidan. Los queremos muchísimo. Y no puedo esperar el día que llegue para que nos podamos reunir. Primeramente Dios nos va a estar acompañando Yvette y Gonzalo. Para que podamos estar... Mi mamá la verdad no sé todavía. Pero en eso andamos. Así que... Que pasen buenas noches. Que ahorita me las bendiga. Y que se ven con los angelitos. Vamos a tratar de convencer. Sí. Y primeramente Dios... Nos vemos mañana. Hasta mañana chavales. Y nos vemos el primero de junio. Yes, 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 yes. Se acerca. Ya se acerca. Ya estamos. Ya estamos. ¿Cuántos días estamos? ¿Como a 10? A 8, 9 días. No pertencí a 10 días. ¿Cuántos días tiene este mes? 31. ¿Ya? Wow. ¿11 días? Ah, 11 días pues. Ok, pues chavales. Nos vemos mañana. Bye. 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 Bye.